Con granas a reventar se jugó la final por un boleto a la fase regional de la Universidad de 2016 en la modalidad de fútbol rápido. La sede fue el Deportivo Galaxia en San Martín Montoya. El tecnológico de Oaxaca, que dirige el experimentado entrenador Alfonso León, enfrentaba la Universidad Regional del Sureste, un partido muy cerrado, pues el TEC mantiene un estilo de juego en equipo, mientras los lobos un rápido contragolpe. De tiro libre, los lobos se ponían al frente con potente disparo del Cazaca 10. De inmediato, el talentoso jugador Irving con el número 10 puso el segundo, acompañado del tercer gol para un contundente 3-0 en el segundo cuarto. La situación mejoró y para el tercer periodo con golazo de Cazaca desde los Chapulineros, lograron rescatar y empatar el marcador. Cuando parecía que el partido seguiría la largue, la URSS reaccionó y puso el cuarto y el pase a la etapa regional de la Universidad de 2016. Con imágenes de Víctor Vázquez, para MBM Deportes, Jair Toledo.